No, 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 no. No te voy a hacer que esvístete. Salte. A ver, a ver, escúchame, escúchame. Este es mi cuarto, ¿sí? Tú entraste a mi cuarto y si no me crees, mira, mira, ¿sí ves? Es mi llave. Me la dieron antes. Dámela. La voy a ver. Ay, no puede ser. No, sí, sí, puede ser. Así que, por favor, hazme el favor de salirte. Este es el cuarto que me dieron a mí. Uno de los dos se tiene que ir. Mira, mira, yo llegué antes, así que yo sé que tu familia siempre están acostumbrados a hacer lo que les plazca, pero esta vez no, esta vez es mi cuarto. En vez de comportarte como un caballero, ¿me vas a echar por ser una Montenegro? Y tú, en vez de ser sensata y entrar a un cuarto que ya está ocupado, ¿te quieres quedar en mi cuarto? Mira, mira, ¿sabes qué? Ahorita nos va a mi cuarto. Ay, ay, dámote, dámate, no me veas. No, por ti, dámete, dámeme, dámeme. Ya viste tu corazón, no te jugando, vístete. Ya, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Ya. Hijo, ya. No te emociones, ya. No te emociones tú. No, tú no te emociones, ya. Ay, sí, tú di. Oye, te queda increíble el color vino, ¿eh? Precioso. Eres un cínico. Hola. Sí, quisiera, por favor, que me aclaren algo muy extraño que está ocurriendo en mi cuarto, por favor. Mi cuarto. No, es mi cuarto. Que me dé este terrible problema, por favor. A ver. Tan, tan. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Estoy descubriendo que me caes muy bien, muy. ¿Ah, sí? Pues, yo ya descubrí que tú también me caes bien. Muy, muy bien. Y me gustas, me gustas mucho, Regina. ¿Qué pasa? Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando en mi memoria ¡No! Todo mi precision. Pero la valencia jeĩa,